Una vez más con ustedes, trayéndoles mi tercer Raijin, el Raijin plateado. Recuerden que ya hicimos el proceso de la acetona para poder abrir el carrito sin dañar el blister, pueden verlo en mi canal. La parte trasera del carro, como podemos ver, ya está untado todo con la acetona, así que procedemos a abrirlo con mucho cuidado. Es el tercer carrito que faltaba, el 3 de los 4, recordemos que ya había un short donde les mostré los 4 carros al mismo tiempo, los 4 Raijin Express, vamos a abrirlo con mucho cuidado, no quiero que se dañe el blister y observen, hermoso. Otro, sé que he dicho esto de los otros dos Raijin, pero es que es impresionantemente hermoso, es hermoso. Es el mismo diseño del dorado, pero esta vez va totalmente plateado. Los rines, a diferencia de los otros dos anteriores, también van en plateado. La parte frontal, la parte superior, la parte inferior, con el detalle increíble que le manejan a este tipo de carros. Vemos el dragón, en esta ocasión es un dragón azul, recordemos que en el otro era un dragón dorado. Esta vez decidieron combinar el plateado con el azul, de nuevo con un kanji chino, y con los símbolos en la parte del techo. Recordemos que el de Sakura, el rosado, no tenía estos símbolos, el dorado sí. Y pues este plateado decidieron ponerle también estos símbolos. La parte trasera, el detalle que tienen las puertas, que es el mismo que tienen el techo de aquí, en esta parte del techo. Se ve súper, súper genial. Y nada, la felicidad de mostrarles este hermoso carro, esta hermosa pieza. Recuerden, pueden suscribirse al canal y darle un like. Nos vemos en el siguiente video.